Erika Chávez Fernández de 40 años es el nombre de una madre de tres hijos que vive hace más de seis años con dos males que le impide llevar una vida normal. La humilde mujer sufre de hipertiroidismo y vitíligo que le origina cada semana gastar sus escasos recursos económicos para comprar sus medicamentos de precios muy elevados. A sí mismo tiene a uno de sus hijos que hace poco sufrió una descarga eléctrica y los dos menores trabajan por las calles vendiendo gaseosas y golosinas para poder ayudar a su madre. Chávez Fernández pide a la buena voluntad de la población ayudarle económicamente o con los medicamentos sulfato de 100 miligramos, umbrela HDB. Cualquier ayuda, comunicarse al siguiente número telefónico al 914-95-7682. Yo tengo tendencia, tengo que estar muy tranquila porque si yo me preocupo yo empiezo a bajar de peso y luego ya pues me afecta mi salud desde que empiezo a bajar de peso. Tengo tendencia a deprimirme muy rápido y recién estoy empezando a llamar a mi médico para ver qué es lo que me dice, si tengo que viajar o no. Él es el que me va a dar la referencia. Señora, no solamente tienes tiroides, simplemente el cuerpo se está empezando ya a blanquearse. ¿Qué es lo que le ha dicho el médico por eso? Que es un vitíligo y que es un proceso muy largo para poder recuperarme. Ya. Que tengo que tener mucha paciencia. Eso quiere decir que tienes dos males o dos dolencias, lo cual lamentablemente usted hace también la labor de padre y madre para sus hijos. Sí, y también me voy a trabajar porque, ¿de qué van a vivir mis hijos? ¿Cuántos hijos tienes, señora? Tengo tres hijos. Ya. ¿Cuánto tiempo usted está padeciendo todo esto de acá? Yo ya estoy padeciendo ya la edad de mi hijito, siete años. ¿Siete años? Sí, porque mi hijito, cuando me dijeron que yo estaba embarazada, faltando 12 días para que llegue cumpliendo seis meses, me diagnostican esto. A consecuencia de esto, también mis ojos han empezado a sobresalir. Tengo los ojos, como me dijo el médico, que son exoctalmicos. Ya. Sí, entonces mi hijito de esta manera nací de seis meses y seis meses ha vivido en el hospital. Ya. Ya. Sí. Señora, y producto de eso también, uno de tus menores hijos sale a la calle también a buscarse la vida diariamente, ¿no? Sí, es verdad, salimos a trabajar para poder sustentar las necesidades del día a día. ¿Usted no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de alguna autoridad de acá de la banda de Chilcayo? No, no, no. Yo fui una vez llevando mis tickets para una actividad cuando en el tiempo del señor Quique Flores, que me devolvieron todito los tickets de parrillada. ¿Ya? Sí, me dijeron que no, no podían apoyarme. Y ya no he vuelto a hacer actividad. Estoy con mis propios recursos, viendo. Como les digo, ahorita de repente el médico, estoy queriendo ir a verlo hoy o mañana para ver qué me dice el médico. ¡Gracias!